Navegando en los trenes del sur, a una indita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores, recorriendo las eras del tren Encantado de aquella morena, le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos, a la indita formal dije así Ay indita que vendes tus flores, no le vendas a nadie por Dios El candor de un hornito de Troya, tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta, a otros rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la indita, pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana, mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito, y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta, y al partir este ramo dejó Se lo entrega el señor pasajero, que en mi vida fue mi único amor El jazón, la que viene a buscar ya está muerta de silencio, porque en mi vida fue mi único amor Revительно la usuario, que en mi vida argumento emanó la luz Yo busqué la luz大家 v – vendí, 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 elekt��이지